Jeferson, Jeferson, ¿sabes qué? No puedo grabar ¿Qué pasa, Bater? Me siento muy mal, a veces pienso en morir ¿Por qué? Si la vida es tan chévere Es que aún no puedo olvidar a mi primer amor Es imposible olvidar nuestra historia de amor Los momentos más felices que pasamos tú y yo En mi mente siempre estás, no te puedo sacar Derramando lágrimas de amor, te empiezo a recordar Mi primer amor, es imposible borrar Mi primer amor, es imposible sacar Mi primer amor, es imposible borrar Mi primer amor, es imposible sacar Te extraño mi amor, no te puedo olvidar Eres la mujer que me enseñó a amar En la luz de la luna, mi esperanza se refleja en tu hermosura Y junto a ella, tu figura, linda doncella, mi estrella Dame la respuesta, nena bella ¿Por qué me tuviste que fallar? Yeah, ahora no te puedo olvidar Maldigo el momento en que te conocí Te odio, te odio por hacerme sufrir Son muchos recuerdos que tengo De aquellos momentos que no quiero olvidar Solo quiero recordar Cuando aquellos días te podía acariciar Y ahora no estar Solo en mi habitación Sufrí silencio mi corazón De aquellas promesas de amor Que juraste conmigo Se quedaron en el olvido Te extraño mi amor Mi primer amor, es imposible borrar Mi primer amor, es imposible sacar Mi primer amor, es imposible borrar Mi primer amor, es imposible sacar Siento un vacío en mi corazón Porque mataste mi ilusión Quiero olvidar y jamás recordar Pero es imposible tratar Porque primer amor, no se puede olvidar Las ganas de tenerte son muy fuertes No tengo más opción que perderte Las noches son largas al recordarte Lo único que quiero es amarte Pero es imposible perdonarte Como es imposible olvidarte Como es imposible olvidarte Mi primer amor, es imposible borrar Mi primer amor, es imposible sacar Mi primer amor, es imposible borrar Mi primer amor, es imposible sacar Me quiero morir Me quiero morir Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Porque la música es mi enamorada, tú sabes, baby.